Buenos días a todos, gracias por venir. Como sabéis muy bien, se trata de presentaros de forma oficial a la persona que se va a hacer cargo de la Dirección Deportiva del Club a partir de ayer, concretamente. Y bueno, es Alfredo Merino, que tenéis aquí a mi lado, es un hombre con experiencia en este campo. Y tenemos una gran ilusión porque creemos que es una persona que nos puede ayudar mucho en la consecución de nuestros objetivos. Como suele ser habitual, las preguntas no son para el Presidente, las preguntas deben ser para el Director Deportivo que estará encantado de atenderos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Club Deportivo Mirandés, en la persona de su Presidente, la apuesta de mi incorporación al Club Deportivo Mirandés. La verdad es que estoy responsabilizado porque creo que es un club, además de todo lo que lleva a nivel deportivo, es un club muy familiar, es un club donde la ciudad está volcada con el equipo. Y evidentemente, en este tipo de casos, lo único que puedo decir es que por mi parte no va a quedar y que a pesar de que el reto es grande, la confianza y la ilusión es máxima. Bueno, pues buenas y bienvenida a Miranda. ¿Por qué se ha decidido por venir por el Mirandés? ¿Se conocía ya Miranda? ¿Conocía el club? Sí, bueno, a Miranda he venido muchas veces, vine como entrenador del Palencia en su momento y en las diferentes facetas, como Secretario Deportivo y como Director Deportivo, tanto en Madrid como en Vigo y demás, hemos venido muchas veces porque además es un club donde todos son facilidades para los trabajadores, ¿no? Entonces, me he decidido a venir aquí primero porque es como un puzzle cuando tienes una pieza y esa pieza es la que te desarrolla el resto del puzzle, ¿no? Yo creo que Miranda es una marca, Miranda es un sitio que hace un favor grande a los chicos jóvenes del fútbol español. No es fácil ser joven y jugar en la Liga de Fútbol Profesional y yo creo que es un sitio donde creo que me puedo desarrollar, creo que puedo aportar muchas cosas y evidentemente el Club Deportivo Mirandés me va a aportar a mí otras muchas, ¿no? Creo que era un sitio ideal, como te digo, la pieza que yo buscaba para terminar el puzzle, ¿no? Buenos días, bienvenido a Miranda. Gracias. También el hecho de que el Mirandés haya apostado con un determinado modelo, ¿no? Una apuesta por gente joven, procedente de canteras, tú vienes del departamento de cartas del Celta, has trabajado en el Real Madrid, has entrenado filiales. También para ti es un poco natural, ¿no? Seguir esa evolución, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que no es la última temporada, yo creo que durante más la última década el Mirandés ha apostado por una forma de pensar, construir equipos desde la juventud, desde la valentía, que es muy difícil ser valiente en el fútbol profesional y evidentemente yo creo que es una persona que puede aportar cosas, ¿no? A lo mejor si me hubiesen fichado para ser responsable del fútbol internacional del club del partido Mirandés, pues te diría que lo haría con toda la ilusión del mundo, pero tendría dificultades, ¿no? Evidentemente todo el bagaje que llevo como profesional es un bagaje que cuadra con lo que piensa el club, ¿no? Y a partir de ahí sería muy poco inteligente por mi parte cambiar directrices, ¿no? Yo creo que tanto Chema como Sebas, que fue un jugador mío, como Terrazas, como todos los directores que han estado aquí han dejado un trabajo, ¿no? Pero el club del partido Mirandés está por encima de todo eso y evidentemente las personas en marcha, Joseba que ha hecho una grandísima temporada, todo el mundo hace un trabajo, pero al final los que se quedan son la gente de Miranda, ¿no? Y nuestra obligación de los profesionales es intentar aportar cosas siempre y dejar, bueno, pues sin pronta, allá donde vayas, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, gracias. El Mirandés por su filosofía, por su política, debe reestructurar prácticamente al completo su plantilla cada temporada. ¿Esto es así? Por el modelo que estamos hablando y todos nos vemos. Pero esta vez empieza una campaña prácticamente de cero porque no solo tiene que reestructurar la plantilla, sino todos los estamentos deportivos del club. Por la medición deportiva, cuerpo técnico, que caiga técnica, trivial, antena, la reservación es total. No sé si asusta el reto. No, 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 ilusiona, ilusiona. Yo creo que lo más importante en esta vida es que alguien confíe en ti y que te dé todas las posibilidades para trabajar. El presidente del Club Deportivo Mirandés desde el primer día me ha dicho, esto es ahora mismo, la gente ha decidido marcharse por diferentes situaciones profesionales y ahora mismo prácticamente es un solar, pero un solar que se llama Club Deportivo Mirandés, donde los jugadores quieren venir, donde los clubes quieren ceder jugadores, donde los futbolistas saben que cobran al final de mes y que no tienen ningún problema, donde todo el mundo que se marcha habla bien. Yo siempre digo que los clubes se definen por cómo se marchan los jugadores, por cómo se marcha la gente. Yo he hablado con padres de jugadores del año pasado que yo he querido fichar para la Real Madrid en mi época y se marchaban llorando de Miranda por el trato que habían tenido. Entonces, es un reto. Evidentemente, hay que fichar un cuerpo técnico entero, hay que organizar la Secretaría Técnica, hay que hablar con toda la gente de fútbol base que ya se está haciendo y que veréis que poco a poco se va a ir organizando todo y que evidentemente poco a poco van a venir jugadores. Es un reto, es un reto bonito y además, como te decía al principio, es una gran responsabilidad. Gracias, Alfredo. Bienvenido. No sé si habla del cuerpo técnico completo, no sé si ya lo tiene más o menos definido, quizá no nos lo va a adelantar y si ya tiene también esbozado un poco la idea de plantilla que evidentemente los fichajes irán llegando. Sí, por un lado el cuerpo técnico, evidentemente llevamos trabajando tiempo en la misma línea que ha tenido el presidente en los últimos años, gente joven, gente con ilusión, gente que quiera venir a Miranda a crecer y gente que vea en Miranda un sitio donde poder desarrollar el inicio de su carrera. Estamos cerca, estamos cerca de cerrar la contratación del entrenador, evidentemente hay flecos, hay cosas pendientes porque somos exigentes con el proyecto y sí, tenemos claro qué tipo de entrenador vamos a tener. Y en cuanto a la plantilla, lo que os decía, sería un poco inteligente por mi parte un método que ha funcionado, una fórmula que ha funcionado, modificarla. Vamos a ir en la misma línea, vamos a ir en jugadores jóvenes, jugadores con proyección, jugadores con hambre, jugadores en propiedad, algunos, otros cedidos, pero siempre, siempre en la línea que hemos tenido durante los últimos años en el club porto y mirández. Quizá el problema en las últimas temporadas haya sido la confección de la plantilla que quizá por este modelo, quizá también por esperar a que lleguen mejores jugadores, quizá llegan tarde, entre comillas, y claro, pues al entrenador le cuesta unas cuantas jornadas acoplar al equipo. Sí, el mercado es el que es, pero también es cierto que hay que hacer una reflexión y pensar si esperar el último minuto supone no regalar, pero no estar en condiciones las diez primeras jornadas. Vamos a intentar por todos los medios que las incorporaciones sean lo antes posible, teniendo en cuenta que a lo mejor las definitivas sean en las últimas horas de campaña. Pero sí es cierto que una de las reflexiones que tenemos que hacer, y evidentemente las hemos hecho en las reuniones constantes con el presidente, es que a lo mejor a veces hay que ver si te compensa en la última semana fichar cuatro o cinco jugadores a cambio de estar diez o doce jornadas sin esa compresión de plantilla y haciendo prácticamente la pretemporada en esas jornadas. Ahora mismo el club, si no me equivoco, tiene cuatro jugadores con contrato. ¿También habrá un interés por intentar mantener a algún jugador más para tener un armazón con el que empezar a construir el equipo? Sí, se ha hablado prácticamente con los agentes de todos los jugadores que se han marchado. Y esto es como todo. Los futbolistas a primeros de julio creen que van a jugar en la Premier, que van a jugar en Primera División, que van a jugar en la Liga 1 de Francia. La segunda quincena de julio, bueno, ya vamos a ver si jugamos en un equipo de Primera División o si jugamos en el Primera de Holanda y el 1 de agosto, es que a lo mejor estoy de puta madre en Miranda. Entonces, todos esos tiempos, evidentemente la gente de fútbol sabemos que se van a ir quemando. Ahora mismo los jugadores tienen una dependencia profesional de los agentes y evidentemente son los agentes muchas veces quienes deciden su futuro profesional. Lo que sí que me consta, y creo que soy el último en llegar y vosotros lo sabéis, que a todos los chicos que han estado aquí les encantaría repetir si evidentemente tuviesen que hacerlo a última hora porque su carrera profesional les dirige hacia aquí otra vez. Queremos jugadores buenos. Van a ser jugadores con hambre, van a ser jugadores que se amolden a un modelo de juego que evidentemente lo marca el mirandés y por eso se ficha al entrenador que marque esos objetivos y tenemos claro ahora mismo cómo haría la composición de la plantilla y tenemos claro las primeras opciones, las segundas opciones, las terceras opciones de cada uno de los puestos e intentaremos conseguir que la plantilla, sobre todo de alta calidad. Uno de los objetivos grandes que tenemos es que la gente cuando venga a Andúa se divierta. Evidentemente el primer objetivo es ganar, no hay otro objetivo y a partir de ahí intentar por todos los medios que la gente también se divierta. Imagino que el entrenador entonces también será de esa misma filosofía, ¿no? Sí, de esa filosofía. ¿Jóven? Sí, siempre joven con ganas de venir a un sitio donde la valentía es la bandera y a partir de ahí darle todos los medios para que pueda desarrollar su forma de jugar y evidentemente su carrera deportiva. ¿Una pregunta más? Ha comentado que ha estado hablando ya por los agentes de los jugadores que se han marchado. Hay un grupo de jugadores, los porteros, Simón Moreno y Alex Martín, que todavía no sabemos si se van a ir o se van a quedar. ¿Se ha hablado con ellos e intención de que se queden? Sí, he hablado con ellos y evidentemente lo que estamos haciendo es valorar las diferentes opciones y ver si entran dentro de la plantilla. Todos, como te decía, todos los jugadores ahora mismo tienen un planteamiento de salir. La primera objetiva que tiene es salir. Entonces, a partir de salir vamos a ver. Pero, bueno, como todos los futbolistas que han estado aquí, hemos sido agradecidos con ellos y evidentemente cuando hay un nuevo director deportivo lo mínimo que puedo hacer es hablar con los agentes y informarles de mi incorporación. ¿A el director deportivo le interesan todos los jugadores que todavía están? No, no, evidentemente no me interesan todos. Lo que sí que he hecho ha sido hablar con todos porque estamos a fecha 7 de junio y la temporada termina el 30 de junio. Entonces, mi obligación es comentarles que he llegado al club, que evidentemente cualquier cosa que puedan necesitar del club estoy a su disposición y a partir de ahí tenemos tiempo suficiente como para pensar en el futuro deportivo a la siguiente temporada. ¿Pregunta Oliva a qué jugadores interesan estos? Bueno, vamos a intentar que todos los futbolistas que nos interesan puedan quedarse en el Mirandes. Eso es lo que vamos a intentar. ¿Paul? No sé si Confilla en ese sentido ha percibido que alguno de ellos sí que podría estar interesado en el país. Sí, pero insisto, al final los jugadores profesionales ahora mismo no tienen tanta dependencia de su decisión como de las posibilidades que le ofrece el representante. Entonces, nosotros sabemos los tiempos, sabemos lo que queremos y evidentemente vamos a esperar. Pero teniendo muy claro que el Mirandes es un sitio donde la gente quiere venir. Y no va a haber ningún jugador en el Mirandes que venga por obligación. El que quiera venir va a ser porque quiere venir y porque está ilusionado en venir. Es decir, no vamos a esperar que se le caiga un equipo, otro, 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 otro y luego venga el Mirandes. No. Tiene que ser gente con ilusión. El Mirandes es la primera opción del jugador que quiera triunfar. Podría decir 20 nombres ahora mismo y vosotros me podrías decir otros 50 de jugadores que han venido aquí siendo, entre comillas, problemas para sus clubes y han salido siendo jugadores profesionales que se han vendido. Entonces, los chicos que quieran ver eso vendrán a jugar al Mirandes. Los chicos que quieran ver primero dinero, después seguridad en jugar y tercero ver qué condiciones me dan para jugar, no vendrán. El que venga tiene que ser valiente, como somos todos los que estamos aquí, valientes.